Alcoholizado volcó con su vehículo en una cuneita y resultó lesionado. El siniestro se registró en la madrugada de este domingo en el cruce de avenida Telmo García da Rosa y 19 de abril. El hecho ocurrió próximo a la hora 4.30 cuando el conductor del vehículo Fiat 1.000 con matrícula brasileña que viajaba hacia el centro de la ciudad perdió el control cayendo en la banquina y volcando. Pese a su grave estado de ebriedad, el hombre de aproximadamente 30 años salió por sus propios medios. Según un vecino al lugar, el hombre alzó sus manos para solicitar ayuda a quienes pasaban. Este vecino y el conductor de otro automóvil que pasaba lo asistieron. Le pidieron que se acostara en el piso hasta que llegara la ambulancia para evitar cualquier lesión mayor. La víctima estaba muy alcoholizada, contó el testigo quien dijo a Click Regional, le preguntamos si había alguien más en el auto pero no se entendía lo que decía porque estaba muy alcoholizado. Sin embargo, bajaron a la cuneta y se cercioraron de que no hubieran otras personas en el automóvil. En minutos llegaron efectivos del grupo especial de operaciones, de la brigada policial de tránsito de jefatura de policía, bomberos y una unidad de emergencia médica móvil que trasladó al hombre. Según las primeras impresiones, el conductor resultó lesionado tras sufrir algunos golpes al momento del impacto.